Hoy me quieren convencer para que caiga en la trampa Pero no lo lograrán, pues mi amor es el que manda La confianza y el poder que me brinda el más alto Es la fuerza en mi interior que me aleja del fracaso Y no penetrarán en mí, porque estoy muy fuerte ahora Hoy la maldad no caberá, en los cauces de mis horas Yo voy camino hacia el amor, y no miro al pasado Yo sigo firme junto a vos, porque yo soy tu soldado He escuchado que no estás, pero nunca me ha importado Hoy mi brillo es como un sol, por el amor que me has dado El camino junto a ti, siempre es bueno y muy parejo Voy a caminar feliz, siempre y hasta el fin del tiempo Y no penetrarán en mí, porque estoy muy fuerte ahora Hoy la maldad no caberá, en los cauces de mis horas Yo voy camino hacia el amor, y no miro al pasado Yo sigo firme junto a vos, porque yo soy tu soldado Oh, 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 my love Oh, 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 oh Gracias.